si el DVD, cuanto tamaño de capacidad tiene? ese no es, 550... ese es el CD por ahi no lo anotamos el DVD eh? creo que me habia mostrado algo de 700... puede ser 700 megabytes no, en giga estamos hablando en giga? si, en giga, cuanto? no, no no te acordas? 4.7 gigabyte ah, cierto que me habian dicho que tenia 4 y algo 4.7, si? no, no, no me... entonces, fijate mirá acá no se si llegas a ver ahi 4.7 gigabyte ah si bien chiquitito bien, 4.7 gigabyte es el tamaño que tiene total la unidad de DVD ahora te pregunto, este archivo de la pelicula entra ahi? ay pero no me acuerdo cuanto, tenia 1... boton derecho y vamos a la opcion propiedades tiene 1... ahi esta mi chica, 1 con mas multi tres, si entra entra bien, porque entra en el DVD? porque este es mucho mas chico es mucho mas chico verdad? entonces de esta manera hay que tener la posibilidad de que sabemos que va a ingresar entonces ahora nos vamos a ir a enero nuevamente express y de enero a express le vamos a decir que vaya que grabe un DVD de datos esa es la diferencia de clonar un disco, porque vos clonar el disco te lo clona y punto con DVD de datos o CD de datos vos tenes la posibilidad de ir ingresando de los lugares que vos quieras la información para aca y hacer tu propio compilado si? para que despues aca te aparezca la barrita y te vaya diciendo vos la capacidad que va a tener ese digamos ese disco grabado si? por ejemplo si yo hago un clic y un arrastre para aca voy a ver que automaticamente pasa el archivito de formato y te dice cuanto ocupa aproximadamente y el lugar en este caso total que vos tenes hasta aca ah me marca hasta que capacidad tiene te marca hasta que capacidad tiene de esa manera no tenes que pasarse del rojo porque se pasa del rojo y automáticamente ahí si no te lo va a permitir grabar si? por ejemplo a ver esta pelicula esta es otra pelicula fíjate que si ahí pongo otra pelicula vamos bien si? con dos bien con dos bien pero vamos a una tercera pelicula tiramos y automáticamente ya sobrepaso ya no 4, 4, 5, 6, 6 y medio y estamos hablando de que estamos hablando de 6 gigas y pico para eso bueno tendremos que utilizar un dividir mucho mas grande que hay dividir en lugar de 4 yo te lo había enseñado en la clase pasada hay dividir de 9 gigas también ah pero eso vos ya los tenes que dividir ya lo tenes que pedir que tanta diferencia de costo hay? y bastante y bastante sería 3 o 4 veces mas o sea deben dar mas o menos 50 pesos y deben andar cerca deben andar entre 40 pesos seguro 30, 40 y hasta 50 pero la larga te conviene y si porque de repente lo usas como un disco grabas, copias, grabas, grabas todas las veces que quieras mientras no se te rayen van a andar bien si? bueno que pasa acá en este caso que vos digas bueno me pase no me lo va a grabar entonces yo vengo selecciono las peliculas que no quiero y con la tecla de suprimir le digo, me pregunta si estoy seguro de quitarlo le digo que si entonces automáticamente fijate que quite la pelicula y se elimina vamos por acá aprieta la tecla suprimir y automáticamente se va bien en este caso al propósito lo que vamos a hacer es grabar una pelicula para que grabar una pelicula justamente para que vos tengas la posibilidad de que después vos veas que se puede grabar otra cosa arriba de esto dejándolo como multi sesión que es el tema del día de hoy si? grabar datos en un DVD o en un CD si? en forma de datos pero dejar obviamente como multi sesión si? bien, nosotros estamos en la pantallita esta en la anterior si vamos al botón siguiente vamos a tener la posibilidad de decirle acá a donde va a ir no lo quiero como imagen lo quiero dentro del mismo CD acá por ejemplo le podes poner un rótulo lo que yo quiera una etiqueta un label lo que vos quieras le vamos a ver pelis si? voy a ver si te deja películas porque a veces el rótulo es cortito tiene una cantidad de nombre determinada películas y acá obviamente con esta flechita que aparece acá si vos haces un clic se va a abrir acá otra ventana si? y te va a decir la capacidad de la velocidad que habíamos hablado anteriormente puede ser en 3 en 4 en 6 igual en 8 vamos a grabarla en 4 como habíamos visto si? y cerramos nuevamente estas funciones no las tocamos venimos acá y acá la cantidad de copias en este caso tenemos una sola copia por eso nos modificamos y acá está esto lo importante que generalmente la gente esto no lo toca directamente pone la velocidad y exacto y pone automáticamente grabar pero que pasa cuando ponés grabar automáticamente esto se cierra solo la sesión grabaste eso y ya no podés grabar absolutamente más nada porque la sesión está cerrada entonces si vos fijate que le ponés acá hay un checkbox un cuadro de explicación un cuadro de chequeo que dice permitir añadir archivos posteriormente o realizar algo que se llama disco multi sesión si vos lo aplicas ahí automáticamente le ponés grabar entonces esto fijate que ahí empieza a grabar sale la película de car y se viene para este lado y automáticamente va a grabar ahí se escucha el ruido de la grabadora y está grabando la película en una velocidad de 4x si con un tiempo total aproximado de 4 minutos si con obviamente el tiempo transcurrido que son 25 segundos a un 4% total del 100% de la grabación del vídeo si o sea de esa manera vos estás grabando con el nero si estás grabando discos de multisesión estás realizando un disco multisesión entonces acá yo puedo seguir metiendo cosas esa es la ventaja pero siempre tengo que verificar qué capacidad tiene antes de ser igual directamente no me lo va a copiar no te lo va a copiar vos te va a decir el disco chico siempre ese día que era la noche que estaba haciendo lo de ese día cuando tardó todo ese tiempo y me hacía como que estaba grabando después salió solo bueno hasta dormir el otro día volví a intentar y llegó un momento que no sé que hice que no salía apretaba el botoncito y me salió así y me dijo claro no salía no 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 pero claro después solo salió al rato claro claro porque justamente estaba haciendo el proceso si generalmente no pero ya me dijo que no se podía que yo ya había grabado en ese que grabé 6 minutos viste ajá cuando quise intentar grabar le dije yo no voy a poder hacer pero quiero ver lo que me dice y me dijo bueno entonces ya lo voy a sacar y aprendí una sola vez para sacar y le dejo el tiempo porque sé que a veces tardó no salió hace un rato luego de repente no salió si si encima tengo el gato que la gato está cerca y me lo mueve y me lo saca de lugar si al rato salió solo solo salió los aquelitos ya claro no 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 pero a veces pasa por el tema del proceso viste cuando se está haciendo algún proceso o queda algo por más que parezca que no está haciendo nada que no está haciendo algo el mismo CD trata de proteger el digamos que uno no pueda meter mano y hacer lío y hacer lío si no no por eso yo mucho no lo toco mucho porque digo como no no quiero hacer lío después lo mismo que cuando coloqué este me acordé que antes de sacarlo me vine ahí y verifiqué y me decía ya puedes sacar el dispositivo extraíble claro sin problema claro claro siempre ya te digo generalmente siempre hay que hacerlo así por una cuestión de que si vos no sacas la unidad de USB que vos conectaste de esa manera tenes digamos prioridad a que las cosas después no funcionen si aparte lo que me pasa es que con el gabinete de ella que tiene el CPU yo lo veo como sinceramente ese parece tan alopal le digo ajá porque todo es la chapita así lo mismo que las conexiones yo lo conecté tres veces y después ahora la tercera ya quedó ahí porque lo había armado abajo ajá pero vos lo conectas detrás los cables y es como lo va a decir está todo mío no suelto pero te da la impresión de que lo conectáis tenés que dejarlo así viste si no tocarlo más claro claro es nuevo pero igual la garantía lo lleva y te lo tiene tres meses no no olvidate el tema de la garantía es un tema no no entonces yo como hacemos lo más y nadie claro después ve mirá yo por ejemplo acá tengo una imagen eso es lo que yo estaba buscando si te acordás que habíamos hablado de la imagen cuando crea la imagen bueno el muchacho el DJ que a mí me digamos me prestó me facilitó los videoclips y todo eso para por ejemplo poder trabajar con las pantallas gigantes si me hizo acá por ejemplo yo no tenía lugar y creé una imagen como yo te enseñé recién y la imagen esta se llama Fabio es Fabio con B larga porque es Fabio con B corta si si entonces acá ves que esta es una imagen de negro que pesa fíjate acá me dice el tamaño 4.26 GB si que es el tamaño total del peso de esta imagen y obviamente es tiene una extensión si que se llama nrg de enero nrg es la breviatura de enero y ese tema también estaría bueno que lo toquemos en la clase que viene en temas de extensiones eso te voy a invitar que lo pongas en la carpetita tema de la próxima clase extensiones bien y también ya que estamos transformación de archivos eh transformación de archivos con el programa video converter free se llama free video converter o sea de ahí lo que vamos a ir haciendo pasar por ejemplo un cliente el otro día me decía que bueno que esta el tema impresionante la película ahora tengo una pregunta me dice yo esta película la quiero comprar un celular bueno viste pero la quiero llevar en mi celular puedo es un tamaño importante lo que tiene mi celular tiene pero me gustaría que la película sea más chica para que se vea en el celular se puede bueno si se puede pero para eso hay que convertir la película en otro formato para que también cambie el peso de la película el tamaño entonces para eso vamos a ver eso del video y eso no le modifica en calidad si obvio pero como va a ser vista y reproducida en un en un visor de un celular la calidad va a pensar que es la misma no pero no es tanto por la calidad yo digo por ejemplo ponele por el audio porque viste que vos a veces antes cuando vos grababas no 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 este tipo de reproductores andan muy bien obvio obvio que eso varía dependiendo del reproductor o conversor mejor dicho más que el reproductor tipo de conversor que vos estés utilizando si vos utilizas un conversor bueno no vas a tener problemas no vas a perder ni calidad no vas a perder ni opción de video ni sonido nada va a ser lo mismo obviamente va a estar mucho más reducido y en el visor de un celular se va a ver espectacularmente bien si ese mismo archivo por ahí ya lo empleas y lo tiras a una pantalla de serie grande obvio que se van a notar los píxeles que es porque se van a abrir todo y la imagen se va a ver píxelada si y ahí está la imagen como yo te decía entonces ahí está haciendo todo un proceso al 100% vos fijate que ahí va a terminar solito va a salir el CD ven ahí salió el CD te dice el proceso de grabación ha finalizado correctamente aceptamos me voy a la opción siguiente y cierro la opción le digo que no quiero guardar el proyecto porque no me interesa saco el DVD y me fijo que ahora yo tengo el DVD en este caso quemado antes estaba Virgen ahora estás quemado con la película en este caso card y si nosotros venimos acá y ponemos la película vamos a utilizar la posibilidad de ver la película inmediatamente ¿si? vamos a ver doctor Coliposa me tenés que preguntar qué tipo de película le gusta a tu marido así le copiamos un par de películas y ya a mi me gustan las de terrorismo le mandamos y a el que le gusta no le gusta es la de vaquero la de cowboy a esa le gusta bueno le voy a conseguir una una casita de 500 millones mira te voy a conseguir un par de películas ustedes tienen televisores LCD si bueno que tiene un LED un LED y que tiene USB si perfecto vas a ver que la vamos a poner es más de hecho la vamos a copiar esto acá y vamos a ver si Carla podemos probar en la tele a ver si esta tele toma el formato MKB si